Este es un 2011 Hyundai Santa Fe. Este crossover tiene una transmisión automática y un motor V6 de 3.5 litros. Sus características principales incluyen Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Radio de satélites sin comerciales Una suspensión trasera Multilink Ruedas de adhesión de 18 pulgadas Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Un asiento de conductor con ajuste eléctrico Aire acondicionado Un espejo retrovisor electrocromático Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales de cortina traseras Regía para equipaje Tecnología de asistencia para los frenos Y este vehículo tiene menos de 42,000 millas Este automóvil no va a durar mucho a este precio Llamar y organizar una prueba de manejo ahora Llamar y organizar una prueba de manejo Llamar y organizar una prueba de manejo Llamar y organizar una prueba de manejo